¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, en categoría mediano y a ocho asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza 69 kilos, 250. 6, 9, 250. Con un récord de 23 peleas. 9 ganadas, 11 perdidas, 3 empatadas. Una ganada por knockout. De Globos, provincia de Buenos Aires. El ex campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo categoría Welter. Diego Chávez. Primer round. Hay un ogro en la noche. Díaz, centro del rey. Lucas Katalinich. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. El árbitro con voz de Soprano. Tenga un especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Se saludan a sus rincones. Hay un Susano también en la noche. Martín, haga la asistencia. El mejor asistente de toda la temporada, de la historia de boxeo de primera. No lo agrandes. Después te rompe los tímpanos. Bueno, Diego Chávez, 38 años. Regresa al boxeo profesional y al Luna Park. Comenzó. A boxear. Pantalón de guerra para Díaz, para Matías. Un buen cross. Pantalón blanco, verde, rojo. Buena apertura. Para Diego, la joya Chávez. 37 años para Diego. Buen boleado. Bien. Volvió de Córdoba hace 7 meses. Buen combate. Ismael y Abel le dijeron, si estás en condiciones, volvés. Si no, no. Se lo ve físicamente al menos mejor que en la última presentación. Frente a Sánchez. Un argentino junior. Perdieron a Cauténico 5. En noviembre del año pasado. Muy bueno. Derecha al pecho para Diego. Sur de arriba. Choque de aperturas. Parejo. Estructuralmente, el físico de Díaz es más cercano de los medianos que el de la joya. Más arramado, más grandote, más largo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Va a trabajar de menos a más, Diego. Economizando energías. Administrando lo que tiene Chávez. Mira por la mirilla. Mete la derecha. Mete la zurda en punta. Producción de torneo. Boxeo de primera. 30 años. Luna Park. El pibe Perry. Forte, Faresse. Rincón. Pistón Ángel en la dirección. Derecha y derecha. Ambos aciertan. Buena guardia. Bueno, ya fue uno de los protagonistas del ciclo 30 peleas en 30 años. Buen round. Con Timothy Bradley. Excelente. Y hace 11 años estuvo acá. Peleando en una pelea. Gancho de izquierda. Bien convocante. Frente a José Miranda. Gancho de derecha. Dos asaltos liquidados al pleito. En septiembre del año 2012. Lo domina. Está saltando con la zurda cortita en punta. Diego Chávez. La domina. Derecha contra derecha. A ver, Joya. Cruza derecha la Joya. Que más allá de su estatura tiene buena envergadura. Buen reach. Un buen round. Siempre contó con eso. Muy bien. Hay pocos aciertos. Ahí metió uno. Excelente. La Joya. Se cerró la vuelta uno. Segundo round. Comenzó. Tiene ring frente a un boxeador que tiene, más allá de todos los pergaminos, una sola pelea en un año. Un buen trozo. Empieza la vuelta de número dos. Lo extrañé. Un buen boleado. ¿A dónde anduvo? Que le perdí el rastro. Si yo no le digo que lo extrañó, son todos mentirosos. Bien. Nosotros la tuvimos remando sin usted. De acá para allá y de allá para acá. No se queje. Arranca la vuelta dos. Derecha de la Joya. Guarda los pedidos. Sur de arriba de Diego. Muy bueno. Muy bueno. Un abroso para Tucho. Que mañana estará en Avellaneda. Hablábamos de Luciano Jurnet en la primera de la noche. Que tiene todavía tiempo para debutar como boxeador profesional. Parejo. Todo esto porque vimos a Peralta debutar con 36 años. Qué buena mano. Pasa poco. En zona de celebración va entrando la noche. Cross de izquierda. Hasta el momento gestando. Excelente. De a poco. El dominio. Chocan cabezas. En la trompa le dieron a Diego. Domina el combate. ¿Qué pasa? A ver. Ahí está. Mirá, Ragazza. Mirá. Box. Tiempo. Pargueta el izquierdo contra el rostro de la Joya. En la zona de Chávez. Lo embistió. Estamos envoltados. A ver quién rompe el molde. Quién rompe la monotonía. Quién mete una mano ganadora. Buena guardia. Segurta arribada de Díaz, Zuma. Necesita perderle el respeto, Díaz. Buen round. De hecho no tiene mucho por perder. Excelente. Se mueve. Más que crecer frente a un ex campeón del mundo. Gancho de izquierda. Uno, dos, tres, joya. Gancho de derecha. El entusiasmo de la previa se puede diluir. Lo domina. En caso de que la Joya no mete una mano como está abajo. Lado, mina. En gancho. Buscando el flanco. Eso. O uno o dos de Díaz. Está bien un buen comparte. Un buen round. Lleva la Joya. Contra el lateral de Gullard. Centro de escena. Pienso en el 2012 y el 2013. Muy bien. Qué temporada para Diego Chávez. Aún perdiendo, siendo descalificado, empatando. Se lo nombraba mucho en la cocina del boxeo internacional. Uno, dos de Diego. Otra derecha arriba de Diego. Pasó atrás. Esto dice que el empate con Timothy. Para mí ganó, ¿eh? Yo estuve ahí. Último. Se acabó la vuelta dos. Tercer round. Hablaba con Diego hoy a la tarde y se encargó de aclararme. No vuelvo por el dinero. Bueno. Solo vuelvo por la gloria. Un buen cross. Me siento bien. Empecé a entrenar con Alan. Un buen boleado. A boxear por la gloria, dice Diego. Bueno. Bien. Para volver a tocar la gloria, tiene que sortear hoy, holgadamente, sin complicaciones, a Matías Raimundo Díaz. El boxeador de Lobos, que hace cuatro que no gana. Ajá. Que ha ganado solo una de nueve por knockout. Pero es un aguantador. Pierde poco por knockout. Muy bueno. A este rival Diego le tiene que ganar bien. Si no... Parejo. El objetivo final será distante. Parejo. Un burda en punta de la joya. Lejos está de... Qué buena mano. Qué bueno. De aquellas noches. Está a varias categorías. Arriba, ¿no? Cross de derecha. Cruza derecha. Cross de izquierda. Pienso a futuro. Si podría volver a encuadar. En la categoría welter. No sé si. Bien. A seis. Seiscientos. Ahí no lo veo. Domina el combate. Pero una menos puede ser, ¿eh? Dependerá de él, sobre todo, la preparación física. Técnica de sobra. Excelente. Cruza derecha. Un acierto de Diego. Un acierto de arriba. Está llaveando. Ajá. La noche venía de un par de explosiones, de un par de knockouts. Buena guardia. Entró en una meseta. Pero se vienen un par de choques de cruces explosivos, ¿eh? Buen ramo. De final abierto, principalmente. Excelente. Apercal. El latino del coche entre Ros y Leal. La vuelta de Tito. Gancho de derecha. Este clavero. Rosa, que ya es prácticamente un abonado en este reverdecer. Lo domina. Del mismo par. La domina. Tenemos a las chicas, a la uruguaya, Moneo, con la boliviana Lizbeth Crespo. Boliviana que vive en madre. Se está viendo un buen combate. Tengo acá los números. Un buen round. Solamente le ganó a una boxeadora de fuste, de récord positivo. Lizbeth. Sí. Linda de la joya. Derriba. Metió la zurda y la derecha. Lo dejó pasado de copas, ¿eh? Lo dejó pestañeando. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Llegó la bomba de knockout de Diego, la joya, Chávez. Pestañeó Díaz. El árbitro lo vio comprometido. Y ante el pestañeo ese cerrar y abrir de ojos, que costó algo, dijo Katalinich. No va más. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el tercer asalto de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Diego, la joya, Chávez. Volvió a brillar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!